Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí Yo te puedo ver, alta y sin miedo Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente Todas las mañanas me hablan desde vos Cada lado de ausencia que mi ojo detecte Este cielo de enero trajo una amapola en forma de nube Yo la empujaré muy lentamente Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí Como esperándose Agua de una sed, mano de un andes Todas las mañanas me hablan desde vos Cada lado de ausencia que mi ojo detecte Y toda esa fauna que anda me conoce Cada lado de ausencia que mi ojo detecte Todas las mañanas me hablan desde vos Cada lado de ausencia que mi ojo detecte Y toda esa fauna que anda me conoce Y toda esa fauna que anda me conoce ¿Por qué no me decís Que no quieres seguir Será vagancia, arrogancia o desamor La cuerda se cortó, el juego terminó Poner distancia con elegancia será mejor ¿Por qué no definís? No estamos bien así Viviendo separados, pero juntos Juntos Es mentira Estás oyendo Tengo algo que decir Ya no quiero mentirte, no Tu doble vida no es bebida para mí, no ¿Por qué no definís? No estamos bien así Viviendo separados, pero juntos Porque sí, si no La copa se quebró No hay nada entre los dos Vivimos separados Y estamos juntos Y separados Pero juntos No La copa se quebró No hay nada entre los dos Pequeña población Oculta ya sin Dios La tierra se quejó Del hombre de su mal Va rugiendo Volcánica visión Las calles fuegos son La gente se marchó Quedó lo que quedó Va cubriendo Ríos de lava avanzan Con lentitud Gestos de fuerza en el cielo Todo oscureció Antigua población Antiguo su color Su boca Dios abrió En forma de volcán Va subiendo Ey El viento se llevó Efímero dolor La historia prosiguió La música estalló Va surgiendo A. 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 Ríos de lava avanzan con lentitud Gesto de fuerza en el cielo, todo concluyó Ríos de lava avanzan con lentitud La, 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 la Camino, voy por el costado del camino Sintiendo como pasar tiempo a mi manera Camino, siento el pulso de las estaciones Sentilo, viene en distintas direcciones Las horas pasan y yo sigo así, encontrándome La gente me pregunta dónde voy y qué voy a hacer de mi vida Y yo camino, camino, camino Ansío, date de mis horas las mejores Confío en mis exquisitas intuiciones Camino, pienso caminar toda la vida Sintiendo como brota el tiempo a mi guarida Las horas pasan y yo sigo así, encontrándome La gente me pregunta dónde voy y qué voy a hacer de mi vida Y yo camino, camino, camino Simple, un acto simple Simple, busco lo simple Simple, simple Un acto simple, simple Camino, camino, camino Simple, simple Un acto simple, por el mar, por el cielo Camino, camino Camino, camino ¿A dónde vas? Cargando tanta inseguridad Mintiéndote en la noche al volver Sintiendo esa agonía Decídmelo Que nunca vos quisiste hacerme mal Que el tiempo borrará mi soledad Mirándome a los ojos Un día gris Perfecto para no ir a trabajar Tirada en la cama imaginando Que no es más de lo mismo La libertad Está escondida detrás de esa montaña Quisiera escalarla y saludarte Y que empiece otra historia Pasemos a otra historia Contame otra historia Si, pensar, te acercó La libertad Está escondida Tragedmigo 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 Cuatro En la libertad Se fue a vivir al pueblo de Salas y Juez Hace unos años atrás Se enamoró de Lola del Cincecate Y juntos fueron tres Y la distancia no le afecta en nada Con el paisaje en los ojos no se puede aburrir Y su oficina ahora es una cabaña Su medicina una siesta junto a Lola y el bebé Uriel cruzó el río Hualo Cacate Con su caballo se aguante Compró unas hierbas moritas de San Cacate Para tomar sombrero y la distancia los aleja del mundo Prefiere ver su gran ciudad en una foto postal Y su instinto se agudiza en las sierras Respetazando los recuerdos de su barrio del sur Se fue a vivir al pueblo de Salas y Juez Un cambio radical Un cambio radical Dejo San Telmo Por no daré sin sacate Por no daré sin sacate Parece estar feliz Muy 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 feliz Corrían por el boulevard, se esconden en la terminal Su herida está sangrando otra vez Perdieron como diez contra diez Ganó, perdió, fútbol Duele el fútbol, fútbol Duele el fútbol, fútbol Un hincha apunta a matar Dispara contra el jugador En su remera y sangre y pasión viril El grito, la bandera, el campeón Fútbol 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 Animal Miró con atención Sus manos largas delizar el pincel El sol quemó el papel Y la acuarela comenzó a encenderse Horizonte y pedregullo Zambullido en el desierto Un paisaje de acuarela Puede transformar Puede transformar El ánima de la tarde Tarde Pintó con devoción La pasión La pasión La pasionaria enrollada en el poste Pensó en regresar Cruzó la ruta solitaria Cruzó la ruta solitaria del monte Este lado del planeta Panorama misterioso Los matices del paisaje Transfigurará 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 Información El núcleo Luz de altura Pintó Luz de altura Vivió Con luz natural Murió Con luz natural Vivió Con luz natural Vivió Con luz natural Vivió Tarde Tarde Vivió Tarde 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 Miro el atardecer En mi nueva antigua habitación Una luna plateada Suspendida Entre nosotros dos Dos Danza del atardecer Árbol de magnolia en el camino Un camino de tierra Serpente Entre nosotros dos Árbol de magnolia Miro el atardecer 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 El atardecer ¡Gracias! La vi nacer, puje dolor Salió de mí, de nuestro amor Paré, pará, parir por fin Es un milagro por venir Y en el jardín la veo jugar Entre araucarias con el jazmín Y en el jardín renacerá Pura ternura, primera flor Mi corazón se aceleró Al ver los pasos que ella dio En la nostalgia soy feliz Mi longa siempre emperatriz Y en el jardín se amacará Vestido al viento verde mar Y en el jardín renacerá Pura ternura, primera flor Primera flor Primera flor Primera flor Hoy tuve un sueño y fui feliz Tu recuerdo vuelve hacia mí En una playa a orillas del mar Mirando estrellas en distintos lugares Será un secreto Será un secreto entre los tres Será un pacto que nos une a la vez Simplemente un recuerdo surgió Y coincidimos en el mismo lugar Yo sigo siendo la misma Desde aquí Contemplo el tiempo distinto Para mí Sus manos son mi aliciente Para siempre poder seguir 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 Serán los días de la amistad Los microclimas que nacieron acá Y fue el invierno Y fue el invierno que me sorprendió Escrando leña y recordándoles hoy No siempre quiero lo mismo para mí Contemplo el tiempo distinto Desde aquí Sus manos son mi aliciente Para siempre poder seguir Para siempre poder seguir Arriba de una montaña Estaré Brindando por la amistad Que hay en los tres Sus manos son mi aliciente Para siempre poder seguir 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 Hay un microclima de amor Bajo nuestras sábanas 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 Ella no salía en las fotos Ella no escuchaba su propia voz Lleva un filtro en toda su alma Usa pantalón de inseguridad Abre un camino Abre tu destino Oye Abre Abre Un camino Abre Abre Tu destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasa todos los días bailando solo en su habitación Sueña que la descubren para que baile en televisión Viste todo su cuerpo con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero y como lo extraño era yo Ella es la reina de la canción siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones del corazón Pasa todos los días bailando solo en su habitación Sueña que la descubren para que baile en televisión Ella es la reina de la canción siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de las sensaciones del corazón Viste todo su cuerpo con gran esmero y preocupación Usa botas de cuero y como lo extraño era yo Ella es la dueña de la canción Ella es la dueña de la canción siempre bailando sobre una ilusión Ella es la dueña de la canción Ella es la dueña de la canción de la canción Ella es la dueña de la sensación del corazón Ella es la dueña de la canción